Siento como ese amor-odio al plan que trae Marvel, si es que es real, porque realmente nunca se confirmó, de hacer como su tipo saga Harry Potter, que salió por allá por Homecoming, que digo, está bien, está chido, yo estaba súper emocionado, dije, wey, una saga de ocho películas de Spider-Man, la compro. Nada bien. Sí, pero es lo que yo le digo a los chavos, a los miembros del canal, frecuentemente platico con ellos, wey, ¿yo qué voy a hacer con una saga de ocho películas en las que las primeras dos o tres no me late? O sea, no que no me guste, pero simplemente, si sacan mejores productos, obviamente, las primeras dos o tres van a bajar muchísimo, más. Y entonces, a mí, Homecoming, Far From Home, sí, pero, y siempre hay un pero, ese es el problema. O sea, Peter, o los chistes fofos, o este tipo de cosas, o sea, siempre hay algo, de en eso yo voy a... O Tony Stark. Tony Stark. ¿Sí, sí sientes tú en lo personal que lo metieron mucho en la sopa de Peter Parker? Yo creo que no. O sea, si cuentas el tiempo de, de Robert Downey en Homecoming, no rebasa ni los diez minutos. Ajá, de hecho. Y, o sea, para el dineral, ¿no?, que le metieron, no, millones, creo que de a millón en el minuto. Ajá. Pero hubo mucho odio en lo que decimos, antes de ver la película ya hay una gran cantidad de teorías, ¿no? Así se las, se las sacan hoy en día con teoría, o sea, te vendo una noticia y luego te digo, ah, no, pero es una teoría. Sí, sí. Entonces ya te saturas, y saturan a la gente. Te hacen una expectativa, ¿no? Yo veo Homecoming y no me parece tampoco, lo de Tony no me parece tampoco excesivo. Ya en, 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 en Far, o sea, Far, o sea, que se ponga a llorar porque lo ve y los lentes y todo esto ya se me hace excesivo. Sí, como que ya no es orgánico. Sí, o sea, como que dices, ya, o sea, chavo, ya estás grande, ¿no? O sea, a ver, sí te duele, pero ya estás grandecito, ¿no? Sí, o sea. Porque yo algo que les peleo mucho es que me dicen, es que esta versión sí está joven. Las tres versiones parten de la misma edad. Sí, a pesar de su físico. Sí, 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 sí. Y, y a ver, que hemos visto más tiempo a Tom joven, no quiere decir que sea más joven que los otros dos. Sí, como que es un, un, algo que, que la gente no toma en cuenta, y se va a escuchar un poco feo, pero son de esas cosas que la gente dice solo por hablar. Sí, 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 sí. Me, me vino a, a, como encariñar con, o yo a simpatizar con la figura de Tony Stark. Sí sentí muy, muy culero el hecho de que quisieran meterlo, no como el tío Ben, pero como su figura paterna. Porque vamos, eso quisieron hacer. Sí. Y, de hecho, en Homecoming tenían una escena planeada donde Happy le daba un mensaje a Peter que decía, en Tony me dijo algo sobre responsabilidad, algo así, un chiste que se le olvidaba, y ya. Y yo dije, wey, qué bueno que no se atrevieron a hacer eso, porque eso hubiera sido el tope. Pero no sé, a la par, si también es malo, ¿sabes? O sea, porque no están tratando de reemplazar al tío Ben como tal, sino una figura paterna. Pero siento que para los fans como nosotros sí es una ofensa. Para los fans, este, ultras, sí, sí te pega, ¿no? Sí, sí. Para los fans que ya decimos, bueno, no soy fan de una película, soy fan de que ya llevo años en varios medios, sí te pega. Pero yo insisto que ligarlo a Stark era, inclusive, en ese universo es funcional. Sí, porque era el pináculo, o sea, realmente él fue el boom de Marvel Studios, la verdad. Fue funcional porque no había otro hacia donde se dirigía, digamos, el Capitán América, que era la mejor opción para muchos de nosotros, ya no iba a encajar. Sí. O sea, donde estaban los personajes en ese momento, solamente estaba Tony Stark. Sí. Y ahora, sí hay algo como que de Civil War comic en la película, que obviamente, cosas muy diferentes, ¿no? Hay algo, hay como una estela de, a ver, soy el hijadito de Tony, pero ya después es muy excesivo, muy, muy, muy excesivo. En Far From Home, como dices, ¿no? O sea, que ya ve al graffiti, que lo ve en todos lados. O sea, que resienta tanto su ausencia, si es como, güey, pues ya, o sea. Aparte, Far, no sé si soy el único que lo piensa, pero, y lo digo en muchos de mis videos, no se siente como una secuela de Homecoming. Se siente como, estamos obligados a cada dos años a sacar una película, arréglatelas, porque no sabemos ni qué hacer, Marvel Studios no sabía ni qué hacer después de Andy Gain, después de estos rollos que se metió. ¿De Andy Gain? Entonces, venía Spider-Man luego, luego, y está, creo yo, una película muy mal trabajada, argumentalmente. Ok. O sea, creo que, que no cubre los huecos que quedaron en Homecoming, ni los huecos, estoy tirando esto, ni los huecos de Endgame. O sea, queda ahí como en el limbo, ¿me entiendes? Sí, sí, como que no se arriesgaron mucho. O sea, aporta el nuevo traje, que sí está bueno, y que ya por fin le debemos hacer un traje. Pero al margen de eso, sí, bueno, al margen de eso, ¿qué aporta, no? Que se besó con Michelle. ¿A ti te parece que Homecoming es mejor que Far From Home? Sí, sí, a mí sí. Fíjate que es una idea... Que Far, a mí se me hace la peor película del personaje. ¿Nita? ¿Tan así? Sí, o sea, pero en compañía de Spider-Man 3 y de Amazing Spider-Man 2, creo que las tres son las menos buenas. No digamos que son malas, son las menos buenas. O sea, en esta pirámide, están en la base.